¿Qué es Banco Macro? Banco Macro tiene como misión principal generar valor en las economías regionales, impulsar el desarrollo social y económico de cada provincia. Apostamos a esta iniciativa porque tiene como objetivo potenciar los proyectos de individuos y empresas. Y hoy, uno de los principales focos está puesto en dar herramientas a las startups y pymes que van a ser las que ayudan a acelerar la recuperación económica del país. En muchos casos, hasta se verán obligadas a reformular su propuesta de valor. Por eso queremos estar ahí, ayudando con formación y conocimientos. Muchas pymes y emprendedores deberán reinventarse, repensar y revisar su modelo de negocios.